Bueno, pero de ellos sí podemos hablar, ¿eh? Ya llegaron, ya llegaron, llegan hoy a Tucumán. ¿De quién hablamos? Estamos hablando de los multipremiados Maná, esta banda mexicana que la rompe. Son una de las bandas más importantes de Latinoamérica. Escuchen estos datos, ¿eh? Cuatro Grammys, siete Grammys latinos, quince Billboards, nueve álbumes de estudios y cuatro en vivo llegan mañana. Silvia, estamos en la cuenta regresiva para este show impresionante. Llegan hoy, llegan hoy. ¿Llegan hoy? ¿Quién va a demandar un mensaje a Gonzalo Breguña? Confirmando que ya están aquí. Confirma hoy, sí, hoy llegaban a. El show va a ser mañana. Sí. Promete ser espectacular. Vamos a escucharlos un poquito y ya te sigo contando. Es impresionante. Bueno, te contaba de que el show promete ser increíble. Prometen un gran impacto visual, ¿eh? Donde el juego será protagonista, ya que, bueno, este show se titula Cama Incendiada. Tú dicen, Silvina, va a haber un antes y un después de este show, ¿eh? Los tucumanos vamos a quedar hablando de lo que va a pasar con Maná mañana, en donde escucharemos los temas de su último disco y, por supuesto, gitazas como este. Ay, claro, nos merecíamos los tucumanos. Espectáculos de esta característica. ¿Qué nivel, no? Por supuesto. Y te cuento que todavía quedan entradas. Algunas en el sector VIP y entradas populares. Las puertas del estadio van a estar habilitadas desde las 20 y el show promete comenzar en punto 2230. Así que, tucumanos, si no tienen su entrada, corran, vuelen. A ver, es buenísimo. Sí, claro. Ahí vamos a estar, ¿no? Seguramente. ¡Vamos! ¡Vamos!